El doctor Ricardo Marcioni desarrolló en Chile un ultracéutico que protege la salud neuronal. La resistencia a la insulina es una antesala al Alzheimer. Y la diabetes, pues se habla justamente que el Alzheimer es la diabetes tipo 3. El Alzheimer en gran parte es provocado por estas señales de daño que son mala salud, por ejemplo, los desequilibrios en la glucosa. Otro factor que incide en el Alzheimer es la microbiota, justamente. Estos desequilibrios en la microbiota, las personas que no consumen ni prebióticos ni probióticos, son otros casos de riesgo importante. Y el otro factor importante, la omega 3 previene contra el Alzheimer, está clarísimo. El mismo tema del estrés es un tema para un capítulo entero, o sea, cómo hacer para controlar el estrés, qué factores son importantes, en fin, y eso a lo largo tiene que ver con la forma en que nos cuidamos, la forma en cómo podemos protegernos. El especialista fue nominado en el 2021 al Nobel de Medicina por su investigación sobre el Alzheimer y desarrolló junto a su equipo un ultracéutico que protege la salud cerebral. Un producto que hemos llamado Berainabies y que ya tiene estudios clínicos avanzados, ¿no es cierto?, mejora sustancialmente la memoria, es un activador de la memoria. Probamos, ¿no es cierto?, que mejora mucho el ánimo en las personas. Y lo que hemos visto en los enfermos de Alzheimer en la fase inicial, de los primeros rasgos que tú ves son cambios en la personalidad del paciente y perdía el ánimo. La persona se está dando cuenta de lo que está ocurriendo, por lo tanto está muy desanimado y normalmente se va a un rincón de la casa y quiere estar sentado en un sillón y que no lo molestes. Entonces nosotros notábamos que con el Berainabies lo único que querían era sentarse a la mesa con la familia, antes eso por nada al mundo. ¿Y qué tiene este compuesto? Se llama compuesto bioactivo, que son fundamentalmente polifenoles, flavonoides y también uno de los compuestos principales, que este principio activo se llama ácido fúlbico. Hemos visto que ese ácido fúlbico es fundamental en la actividad neuroprotectora y en impedir que se formen estos oligómeros patológicos de la TAU. La formulación nuestra, Brainab, tiene chileí de andino más vitamina B6 y B9, B12. Es las concentraciones que son adecuadas para ser un producto, suplemento nutricional.